Chac des, la mamá, una palma de caldín que mamá, de la cuerpaz de él Chac, onda cobra el control, onda ganea el control, la gente que tiene el control Chac, bomba des, chac Y díganme, que problema tienen con la hierba del rey No me dejan fumar y me persiguen con su ley El rostro solo quiere formar su mind A su play, every day, casi queme Sago daño a caldín y si no déjenme Si lo digo claro no lo repetiré El can ya está bendito por el dios de Moisés Persiguen a asesinos, no creyentes Si fumo, ¿quién qué? Vienen a por mí Si canto presidente, vienen a por mí Mandan polidontes, porque no conviene Que la gente con el cancha abra su mente Voy, tengo cosas que decirte A quien te renegan, de la que a chongelón y presente ¿Quién les ha dado poder para juzgar? Del desfavoro que me gusta, juzgado será mi Díganme, que problema tienen con la hierba del rey No me dejan fumar y me persiguen con su ley El rostro solo quiere fumar su mind A su play, every day, casi queme Sago daño a caldín y si no déjenme Si lo digo claro no lo repetiré El can ya está bendito por el dios de Moisés Persigan a asesinos y no creyentes Siente la tremenda sensación entre pecho y espalda Y como se eleva tu alma Es una puerta al jardín de la calma Si quieres, puedo compartirla Siente el poder de la planta Salta como se abalanza por tu garganta Están anulando negatividad Siente la presencia de su majestad Polar Siente confusión, manipulación, persecución, opresión Corrupción, destrucción, discriminación Siente la obsesión por tener a la nación bajo control Y después explíquemelo Quiero saber qué problema tienen con la hierba del rey No me dejan fumar y me persiguen con su ley Y el rasta solo quiere fumar Si me digan, mep ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? No me dejan fumar y me persiguen con su ley Y el rasta solo quiere fumar Si me digan, mep A su play Every day Castiguen, mep Si hago daño a gallenes y no, déjenme Si lo digo ahora no lo repetiré El can ya está bendito por el dios de Moisés Persigan a asesinos y no creyentes Gallenes de la tierra de dios para el hombre Papilón persigue, hasta la esconde Unos solo fuman, cantar en ambiente Mientras militares queman montes Y no me sorprende, porque sé que hay intereses Desde empresarios a jueces Funcionarios cobran comisiones Por poner sanciones a los gallenes Hay los que usan el can que Y díganme ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? Y díganme ¿Qué problema tienen con el ganja? Díganme ¿Por qué no dejan en paz al raza? Y díganme ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? Y díganme ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? No me dejan fumar y me persigen con su ley Y el resto solo quiere fumarse o may Haz o play, haz o play, ya brilla y díganme ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? Ipan la hierba del rey? ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? Es la hierba del rey? ¡Díganme! ¡Díganme! ¡Adiós!